Esto es el Banquillo SB, transmitiendo para el mundo. El aforo es limitado por lo de la pandemia, así que yo le recomiendo a aquellos que sí tengan pensado y tengan presupuestado venir al partido, que aprovechen la preventa a partir del día jueves en la tarde. ¿Qué fortaleza se debe ver de Alianza? Bueno, pues yo estoy confiado que le vamos a ganar, estoy confiado que le vamos a pagar una buena penqueada, así que qué más quiere que le diga. Yo soy presidente de la Alianza, siempre pienso así, especialmente cuando se trata de falta. Las últimas horas se ha escuchado mucha queja, aparte de la afición por los precios. ¿Se podría contemplar una variación luego de haberse publicado? Mire, yo no sé cuál es el reclamo, son los mismos precios de la última final. El que lo quiera ver en la televisión se puede ahorrar el dinero, pues yo pienso que son pocos los espectáculos que están disponibles del nivel que va a haber el domingo por 15 dólares, que es el ingreso en sol. Yo sé que es mucho dinero para mucha gente, pero comparado a las otras opciones que hay, al final no recomendamos que alguien sacrifique la economía familiar. El juego está disponible en la televisión, pero esperamos que toda la afición nos acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!